¿Qué es lo que se llama ESRI? Aguas, aviación, carreteras, etcétera, todo tipo de proyectos que tienen que ver con ingeniería y en tecnología desarrollamos a través de las diferentes tecnologías, plataformas, todos los servicios para clientes en todos los campos económicos. Por tanto, para nosotros es muy importante tener el aliado estratégico a ESRI, dado que vamos a poder potenciar a nuestros clientes con las soluciones que tenemos actualmente y que seguramente van a ser muy atractivas por el potencial que hemos visto hasta el momento de las aplicaciones y las soluciones que tiene ESRI en sus servicios.